Hola a todos, nuevamente nos encontramos en un vídeo que será de mucha importancia. Ustedes verán que dice aumenta tus ganancias y pensarán, bueno, Curuche pone eso para que miren nuestro vídeo. No, es real. Miren, esto va dirigido a mecánicos, también a los aficionados y también a aquellos que les gusta reparar sus motos. ¿Por qué? Porque también ellos pueden, si no ganar, ahorrarse un dinero. A ver, vamos a imaginar, nos entra una moto con una falla. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Sacarla lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque al final del día podremos haber sacado muchas motos y eso se va a ver reflejado en la caja, en la caja del dinero. Pero también tiene un valor agregado. Nuestro cliente va a quedar muy agradecido. Porque una moto significa el trabajo de esa persona, significa el llevar a su señora a un médico, significa llevar a los niños al colegio, significa mandados a lo mejor de delivery. Bueno, una moto para una persona es algo muy importante. Entonces, ¿por qué el valor agregado? Porque no solamente va a quedar conforme, sino que nos va a recomendar y eso también es capital en nuestro taller. Ahora, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Muy bien. Cuando llega una moto a nuestro taller con una falla, ya repetí de que tenemos que sacarla rápidamente. Muy bien. ¿En qué se basa una rápida reparación? ¿En el cambio de los repuestos? No. Todos los colegas, más o menos, tenemos la misma velocidad en cambiar un repuesto. ¿En qué se basa? En el diagnóstico. Diagnosticar rápidamente significa salir del taller y traer el repuesto que nosotros necesitamos. No vamos cuatro veces a traer repuesto que tal vez después no podemos ni cobrárselo al cliente y estar horas haciendo cola, más en estas épocas de pandemia que a veces hasta afuera tenemos que esperar para traer un repuesto. No. Tenemos que ir y pedir esto. Venir y ponérselo y la moto a la calle. Son fallas de encendido. De eso se tratan estos videos. Entonces yo les voy a dar las herramientas necesarias para que puedan detectar una falla en un instante. Miren, yo también veo videos de mis colegas y generalmente hacen hincapié en una gran instrumentación. Es decir, bueno, arrancan por medir con un tester los ohmios de una bobina. Pero tenemos que tener el manual y saber exactamente los ohmios. Todas las bobinas son diferentes y en las motos fundamentalmente chinas ni datos tenemos. Las bobinas de pulso, las pulsadoras, pueden ser de menos de 100 ohmios a 800 ohmios si las hay de más. Lo mismo sucede con las bobinas de alimentación. Entonces, ¿cómo hacemos con un multímetro, un tester, un buen tester que no sale dos pesos para detectar si está bien la bobina de alimentación? No, no es por ese camino. Ahora, hay herramientas para eso. Tenemos los inductores que son simuladores de imanes que uno pone la bobina y ve si genera. Pero salen caros y no lo puede tener cualquier mecánico. No, no. Yo les voy a mostrar cómo sin ningún instrumento de alto costo. Miren lo que les voy a decir. Herramientas que ustedes las tienen y ni se enteran. Las tienen en un rincón. Sí, en esa caja donde tiran los encendidos viejos. Que bobinas, que bobinas de pulso, que hasta una linterna vieja de LED que se le rompió el contacto de las pilas y no marcha. Bueno, yo les voy a mostrar cómo ahí tienen las herramientas para poder descifrar, diagnosticar una falla de encendido dos, tres minutos. Y a los 20 minutos, miren, les va a llevar mucho más tiempo. Generalmente, poderle sacar los plásticos hoy en día a este tipo de motos como tengo a mi lado, que realmente hay que llegar a veces a los componentes desarmando muchos plásticos. Les va a llevar más tiempo eso que detectar qué pieza tienen que cambiar. De eso se trata este video. Esta moto que tengo a mi lado no tiene corriente y es una moto muy... En Latinoamérica hay muchísimas, se usa muchísimo. En algunos lados dicen motonetas, en otros lados le dicen pollerita. Bueno, tiene distintas denominaciones. Esta moto llegó sin corriente al taller y entonces vamos a encontrarle el problema acá, en vivo, en directo, con los instrumentos de medición muy sofisticados que les voy a mostrar a continuación. Bueno, y aquí tenemos todo el sofisticado mundo de herramientas para trabajar en los encendidos electrónicos. Como ustedes ven acá, no hay un tester, que si lo tienen, no está de más, y tampoco hay una lámpara de puesta a punto, que en algunos casos es bastante necesario. Pero con esto yo les voy a demostrar que no se precisa más y que en muy, pero muy pocos momentos ya tenemos el diagnóstico de qué tiene mal nuestra moto. Vamos a empezar por esta bobina. Bobina de alta ICDI. Es algo muy conocido. Esto venía en los ciclomotores y también en motos pequeñas, en scooters. Es una bobina, un conjunto de CDI bobina, que funciona solo con la bobina de alimentación. Uno es masa y el otro es bobina de alimentación. Que yo lo voy a probar, se los voy a mostrar a ustedes en esta moto, pero en realidad yo uso este otro conjunto. Y ahora les voy a explicar por qué. Que es lo mismo, pero separados. Acá tenemos una bobina de alta y un CDI que también es igual. Tiene tres cables. Uno que es, va a la bobina de alta. Otro que es masa. Y el que va a la bobina de alimentación. ¿Por qué tengo dos cables acá? Porque uno va a ser la bobina de alimentación y el otro va a ser la llave conmutadora de contacto. Entonces yo voy a poder saber también si la llave está bien o tiene algún problema de pérdida de corriente en algún lugar a masa que me hace que me esté creando problemas en la generación de chispa. ¿Por qué tengo, además de estar conectada la bobina de alta acá, tengo un derivado? Bueno, porque después que yo sé que la bobina de alimentación está bien probando con este conjunto, yo ya les expliqué que en videos anteriores, en la descripción de este video, a continuación están los links de mis videos. Y ahí ya les expliqué en uno de mis videos precisamente sobre los encendidos que funcionan sin bobinas de pulso. Bueno, por eso, este conjunto tiene la conexión para la bobina de alimentación, como les dije, acá para la bobina, para la llave de corte, masa, y acá yo puedo desconectar lo que es la bobina de alta y conectar a la bobina de alta de la moto. De esta manera voy a estar probando la bobina de alimentación y voy a estar probando la bobina de alta tensión de la moto. Voy a estar descartando dos elementos del encendido solo con esto, algo que ustedes lo encuentran en cualquier, seguramente lo tengan, seguramente lo tengan en alguna moto, en la Suzuki, el scooter Adres y el modelo nuevo viene con un CDI así, de solo tres cables y hay en, no son muy comunes, pero los hay y se encuentran también en el último caso que tengan que comprarlo. Este es un conjunto que les va a salvar la vida porque prueba todas las bobinas de alimentación, no para prender la moto, sino para saber que la bobina está bien y que tiene la chispa que tiene que tener. Luego, tenemos otro instrumento muy sofisticado, un LED. Esto lo tienen en su casa, lo tienen en todos lados, en los juguetes, linternas, prácticamente no hay lugar donde no haya un LED, solo tienen que ponerles dos terminales y con esto medimos la bobina pulsadora, que no esté cortada la bobina de pulso. Este es un CDI de corriente directa que no es imprescindible, yo igual se los voy a mostrar funcionando. No es imprescindible, es un CDI a 12 volt, sin avance, de punto fijo, y tiene que ser de punto fijo porque si vamos a probar mañana un sistema que sea con CDI digital, si fuera con avance este análogo, nos podría llegar a pensar que se está cortando o que no está funcionando bien el sistema de alimentación. entonces, lo ideal es que sea un CDI 12 volt de punto fijo, que no tenga avance y más o menos también van a ver que tiene una toma de 12 volt, masa, alimentación y bobina de alta. Esto es una sencilla lamparita de 12 volt que sirve para medir cuando medimos un TCI si le está llegando corriente tanto a la bobina de alta como al TCI y lo mismo sirve también para medir si tenemos un CDI de corriente directa si le está llegando al CDI 12 volt. Y esto, aunque a ustedes les parezca esta mentira, es un sencillo destellador flacer de luces de giro. Esto, con esto probamos las bobinas de 12 volt de los TCI. Si, las bobinas no tenemos como probarlas, las bobinas que son alimentadas por 12 volt, ya les hablé en los anteriores videos, ya también les digo que debajo de la explicación de este video están los links para poder entrar a mis videos anteriores que es donde yo explico con claridad el funcionamiento de cada cosa y ahí está el funcionamiento de los encendidos que son TCI que llevan las bobinas alimentadas a 12 volt. Bueno, con esto probamos las bobinas. En este caso sí tenemos que llegar hasta la bobina, no lo podemos hacer como vamos a probar en esta moto que lo hacemos desde el mismo, desde la misma ficha donde va conectado el CDI, ahí hacemos todas las mediciones para medir la bobina de alta correspondiente a los TCI que son alimentadas a 12 volt debemos de sacar el tanque o bueno, donde esté ubicada tenemos que llegar hasta ella. Bueno, y como ustedes ven acá está todo lo que necesitan para, siguiendo un protocolo que yo ahora después les voy a indicar, en muy breves instantes ya saber qué es lo que tiene más la moto. Los protocolos no son iguales para todas las motos porque algunas motos tienen, se les llega más fácil al CDI, a otras motos tienen el CDI bajo el tanque o en algún lugar que es más difícil de llegarle pero se llega más rápido a los cables que salen del motor, que salen del generador, ahí donde están las bobinas, se puede probar mucha cosa ahí, entonces el protocolo puede variar un poco pero se inicia prácticamente igual para todos y yo a medida que les voy a ir mostrando cómo lo hacemos en esta moto voy a seguir explicándole con la facilidad que se detecta y por qué yo titulé este video Mejoren sus ganancias. Bueno, ya hemos visto las herramientas que vamos a usar para ver si podemos ver qué le afecta a esta amiga acá al lado pero quiero hablarle un poco más de las herramientas. Generalmente vemos a los colegas con un tester. Ya les expliqué que con un tester es difícil de poder medir porque no tenemos los valores generalmente de las motos que nos entran al taller salvo que llevemos un registro de las motos cuando son nuevas y hemos ido anotando los valores de cada bobina pero ¿saben qué? igual no es 100% fiable. Yo puedo medir una bobina de alimentación y me da exacto los ohmios que dice y después puesta a funcionar cortado pero se está tocando y en el momento que en tibia o que calienta la bobina ya deja de funcionar o sencillamente al momento de funcionar donde está cortado se produce una pérdida de corriente hacia la capa superior o hacia la capa inferior y sin embargo los ohmios nos dan bien y la bobina no funciona entonces si bien en un 90% podemos detectar que la bobina está bien no es 100% fiable ahora ¿cómo se mediría? bueno existe un aparato que se llama inductor que induce imán en donde nosotros ponemos la bobina y la ponemos a funcionar y entonces ahí sí podemos comprobar de que la bobina está bien de hecho vienen salen son muy costosos pero vienen digamos aparatos tengo una mosca bueno estas cosas pasan vienen como yo les decía unos aparatos fabricados por algunas marcas conocidas acá en Latinoamérica en donde uno puede probar los CDI y puede probar las bobinas pero son costosos y no son necesarios en lo más mínimo son necesarios pero además también tienen un costo agregado que para probar hay que retirar las partes tenemos que desarmar todo lo que conlleva sacar plástico llegar imagínense en un scooter que hay que sacar hasta el caño silencioso hasta el escape retirar además de todo de los plásticos partes que siempre estorban para poder llegar a la tapa de la turbina sacar la tapa de la turbina turbina para poder sacar el bobinado todo eso tiene un tiempo y eso es costo es dinero que al final del día no nos va a entrar porque mentira que le vamos a cobrar todo el trabajo que pasamos siempre va a ser mejor detectar rápidamente el problema y entregar la moto lo más rápido posible lo mismo pasa con las bobinas de alta se pueden se pueden probar hay probadores para eso de hecho yo tengo pero no se precisa con esto que les mostré es más rápido y 100% fiable porque los probamos in situ en la misma moto y si hay un problema que cuando nosotros colocamos el CDI le desconectamos la bobina y se le conectamos a la bobina de la moto y no funciona puede ser que sea la bobina de alta pero también pueden ser los cables pero nos vamos a dar cuenta porque cuando lleguemos a la bobina lo probamos directamente en la bobina y vemos que ahí tenemos corriente entonces a lo mejor es más fiable esto que andar con el instrumental más sofisticado en el cual nosotros probamos una bobina y nos dice que si la ponemos en la moto y luego no funciona y es un problema de cables de instalación los cables se mueven tienen problemas las fichas se aflojan bueno un sinfín de problemas bueno ahora vamos a empezar lo que nos gusta a mirar el video de cómo descubrimos la falla en esta moto así que bueno suscríbanse a este canal y van a ver que cada vez yo les voy a traer cosas que más lo van a ayudar cosas que valen la pena voy a ver si puedo salirme de esta mosca que me tiene loco gracias cuando se comienza a trabajar en una moto lo primero que tenemos de antemano que saber es qué tipo de incendido tiene en este caso esta es una moto muy conocida ya sabemos que el sistema es de alimentación por bobina y lógicamente con bobina pulsadora por fuera del volante y aquí comenzamos con lo que yo llamo el protocolo de prueba lo primero que debemos hacer es corroborar que realmente la moto no arranca nosotros vamos a sacar el capuchón y la bujía para probar eso lo vamos a hacer al inicio cada vez que una moto nos llega que no enciende que supuestamente es por falta de corriente vamos a proceder a sacar la bujía la cual la vamos a poner en el capuchón para probar si tiene si tiene corriente nos damos cuenta que no tiene pero a continuación también vamos a retirar el capuchón porque muchas veces es el capuchón el que está aislado dentro ellos tienen una resistencia que se corta y puede estar el problema en el capuchón y nos ponemos a medir otras cosas entonces no cuesta nada retirar el capuchón y probar que efectivamente no hay corriente también podemos probar con el arranque pero digo ya sabemos que no hay corriente teniendo en cuenta el tipo de moto es el acceso a las cosas que tenemos eso es algo que bueno lo vamos adquiriendo a medida que vamos reconociendo los distintos modelos que van saliendo sabemos que aquí está ubicada el CDI es donde podemos desconectar la ficha y lo primero que vamos a hacer es probar con este conjunto de bobina y CDI que yo les había hablado que es una marca conocida Ducati Italiano que traían muchas motos que nos sirve para probar este tipo de cosas hacemos la prueba y bueno ya vemos que tiene corriente es decir que la bobina de alimentación estaría bien a continuación procedemos a hacer la prueba con el conjunto que yo recomendaba en este caso el CDI es un código 03 de cerco electrónica eso es para los que vivan en Uruguay lo pueden conseguir colocamos el cable negro con una raya roja en el mismo color que tiene la ficha y ahí ya procedemos a probar vemos que tiene y muy buena corriente es muy importante explicar que no es solo que tenga chispa es importante el largo y el color y hasta el sonido de la chispa si nosotros tenemos una chispa de solamente un milímetro a presión atmosférica en la bujía vamos a ver que tiene chispa pero luego de estar puesta dentro de la cámara de combustión con la compresión con la presión que hay en el cilindro la chispa no saltará porque la presión es una resistencia al salto de la chispa de esta manera nosotros tenemos que considerar que la chispa tenga por lo menos más de 5 milímetros es decir a partir de 7 milímetros se considera una chispa apropiada para el funcionamiento de un motor ya sabemos que la bobina de alimentación está perfecta ya la descartamos como una pieza que pudiera tener algún daño ahora vamos a comprobar que la llave de contacto no nos está pasando una mala jugada y que tenga alguna pérdida a masa conectamos el cable negro con una raya blanca y procedemos a hacer la misma prueba y tiene que haber corriente como ustedes pueden ver pues bien ya tenemos dos elementos comprobados la bobina de alimentación y la llave de contacto que es lo que sigue comprobar la bobina de alta original de la moto desconectamos del conjunto que tenemos de prueba la bobina de alta y procedemos a conectar el cable negro con una raya amarilla al mismo color de la ficha y ahí procederemos a probar la bobina original de la moto ustedes pueden ver como muy rápidamente vamos descartando problemas aquí ya estamos comprobando el tercer elemento de los cinco que tiene el encendido y aquí vamos a probar el cuarto elemento la bobina pulsadora cable azul con raya blanca y verde conectamos el led procedemos a dar arranque y veremos si la bobina pulsadora está mandando los pulsos y muy bien también tenemos pulso y ya en este minuto prácticamente de prueba hemos detectado que quien está mal es el quinto elemento que es el CDI igual vamos a hacer una prueba para estar más seguro pero que no es necesario pero bueno yo lo quiero mostrar que es este CDI de punto fijo y 12 volt lo vamos a conectar los cables correspondientes azul con azul verde con verde va a quedar sin conectar el cable que tiene la ficha de negro con una raya roja que es la bobina alimentación porque precisamente este CDI no se alimenta prescinde de la bobina alimentación es decir que desde el volante de la moto solamente va a llegar el cable azul que es el de la bobina pulsadora luego vamos a conectar el cable verde del CDI al verde de la moto que en este caso no vamos a conectar la pinza a masa para corroborar de que el verde de la ficha realmente está a masa y la instalación está correcta y el rojo que es donde debemos de darle positivo lo vamos a hacer desde la ficha que alimenta el destellador de luces de giro comprobamos entonces a ver si tenemos corriente vemos que tenemos buena chispa no podía ser de otra manera así que vamos a proceder a cambiar el CDI procedemos al cambio del CDI no hemos tenido que desarmar el magneto no hemos tenido que sacar la bobina de alta todo lo hemos probado en la misma moto y en muy pocos instantes ya tenemos solucionado el problema comprobamos que tenemos chispa sin desarme y sin usar siquiera un tester ya tenemos la moto pronta para entregar al cliente siquiera no siquiera como ō pas